El director del sistema DIF en Los Cabos, Francisco Javier Manrique Soto, dio a conocer detalles de lo que será la campaña estatal de adopción 2013 en el municipio. Destacó que este dará inicio el día jueves 30 de mayo en San José del Cabo, en el Salón de Burócratas a partir de las 9 de la mañana y en San Lucas el viernes 31 de mayo en el pabellón cultural de la República. El funcionario municipal explicó que los requisitos para los interesados es presentarse a las pláticas informativa, donde llenarán solicitudes llevando una foto tamaño infantil a color. Informativa, se darán unas pláticas sobre lo que es la adopción en sí. Aquí decimos todo tiene derecho a una familia y es en sí lo que va a consistir esta campaña. En este 2013 hay una, diríamos, diríamos a lo mejor, lo que es al Consejo de Adopciones que adoptó es que los niños de mayores de 6 años, pues el requisito va a ser más flexible. Para esta plática es necesario llevar únicamente una fotografía tamaño infantil y ahí mismo se les dará el llenado de las solicitudes y como dije anteriormente la plática sobre cómo va a ser el procedimiento para la adopción. El sistema estatal DIF, en este caso coordinado con el municipal, va a llevar a cabo esta serie de sesiones informativas y a partir de ahí arranca lo que es la campaña de adopción en el 2013. ¿Este procedimiento ya no va a ser tan tardado o cuál es la diferencia de la campaña? Bueno, la novedad que trae al decir del año pasado es que para los niños mayores de 6 años, niños y niñas mayores de 6 años, va a ser más flexible. Se tiene que cumplir con los requisitos de ley, que es la investigación llenado de solicitud, el seguimiento, las investigaciones, los exámenes que se le hacen a los interesados en adoptar, pero aquí lo que marca diríamos el punto es que de mayores niños mayores de 6 años van a estar, diríamos, son más accesibles a adoptar. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre. Gracias. Gracias.